Esta nota es auspiciada por Toribia Chaval, Argen Cons, Grupo Edisur, Eidico, Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común, Pereira Iraola Propiedades, Grupo Cardón, Inmoviradio, la voz del sector inmobiliario. Volvemos aquí en Moviradio, el anillo no se mancha, y como anticipamos hace unos minutitos, vamos a hablar entonces con el Presidente y Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Fideicomisos, que es Francisco Pertierra Canepa. Francisco, Juan Fernández Mujica te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, acá andamos pasados por agua, como de costumbre en estos últimos días, pero... Tremendo, ¿eh? Para arrancar la semana complicado y la gente realmente muy, muy complicada. La verdad que sí, la verdad que sí. Y hablando de complicaciones, Francisco, quería meterme en algo que vos dominás claramente, que es este tema de los fideicomisos. Puntualmente, desde hace un tiempo, se viene investigando algunas complicaciones que hay en algunos desarrollos, como puntualmente hay en Nordelta, en este caso en el Parmal, en Holmes, que hay más de, te diría, 290 afectados, inversores que han entrado a fideicomisos, y que no se están terminando los desarrollos. Como este, hay innumerables casos, y si bien es un tema que no se trata mucho en los medios, está bueno sí tener en cuenta a la hora de entrar en este tipo de herramientas, ciertos detalles, y te diría, digamos, contar en profundidad qué es lo que hay que tener en cuenta para meterse en un fideicomiso. Si querés, vamos por partes, no sé si tuviste oportunidad de ver este caso en particular, y ya meternos en lo que es el tema del fideicomiso en general. Sí, está bueno lo que plantea Juan. Me parece que hay que diferenciar, más allá de hablar de casos particulares, que, digo, tendrán su tratamiento, y para eso estarán los damnificados, y los que tienen que defenderse, y sus asesores. Me parece que hay que hablar de los casos en general, porque así como tenés ese caso que vos mencionás, la problemática en Nordelta, también la tenés, si querés, en Avellaneda, en Zona Sur, con Estrella del Sur. Claro, claro. En que ahí hay 900 y pico de damnificados, o la tenés también en otros que no son inmobiliarios, y podrían ser agrícolas, y tenés mil y pico de damnificados. Sí. Me parece que hay que diferenciar dos cosas primero. Uno es el negocio, y otra cosa es, o sea, el riesgo del negocio, que es un riesgo que se asume y que se debe conocer, y otra cosa es una estructuración mal armada o con riesgos. Sí. Me parece que tenemos que tener en claro eso, porque si no, pagarían justos por pecadores. Obviamente. Y hay que tener en claro que los negocios pueden salir mal, y los negocios tienen que, así como tienen que estar bien diseñados y bien analizados, también tienen un riesgo. Bueno, esto de los riesgos que se habla, de los riesgos extrínsecos o intrínsecos de un negocio. Bueno, eso también es un factor que hay que tomar en cuenta y hay que avisarle al inversor, porque si no, el inversor cree que, porque entra en un negocio con un desarrollador relativamente conocido, de prestigio, o porque entra en un negocio que le parece muy atractivo, automáticamente eso se convierte en un buen negocio. Claro. Entonces, me parece que tenemos que claramente diferenciar esas dos cosas. Bien. Como primer medida. Sí, sí, sí. Después nos podemos poner a profundizar y decir, bueno, qué pasó en cada caso, ¿no? Claro, exacto. Ahora, ustedes, vos como presidente de la asociación y director ejecutivo, reciben muchas consultas, digamos, ¿cómo es este tema de el interés de la gente por un fideicomiso? A ustedes lo llaman, les dicen, a ver, contame si este fideicomiso está bien armado, quiénes son los actores, me conviene invertir, me conviene, sobre todo contar esto de lo que son las consultas en general, ¿no? Sí, está también pensado eso. El tema es que la gente muchas veces, digamos, la decisión del inversor no tiene que ver con una planificación profesional de sus inversiones y cómo distribuye su riesgo, sino mucho más con una cuestión emocional. Entonces, diferenciemos esas dos situaciones y después digamos, bueno, fenómeno, tenemos una asociación como la Asociación Argentina de Fideicomisos que presta servicio profesional y servicio de consulta. De hecho, nosotros llegamos a diseñar todo un sistema de análisis preliminar de proyectos, pero eso tiene que ver mucho más con el que lanza un proyecto o el que quiere armar un proyecto que con el inversor. El inversor, en realidad, no tendría por qué tener que recurrir a una asociación salvo cuando tiene un problema y ahí recibimos muchísimas consultas nosotros. Pero siempre, como les decimos, nos vienen a consultar cuando ya el problema está hecho. Claro, claro. Lo que estaría bueno es que estudien los temas previamente. Ahora, decís que reciben muchas consultas. ¿De qué tipo, digamos, y en qué tipo de situaciones? Básicamente la que recibís es la gente que no le cumplen con lo que le habían prometido o que él interpreta que no le están cumpliendo. Porque acá hay diferentes momentos. Si yo te llevo a participar o te invito a participar en un fideicomiso que básicamente va a tener como activo subyacente un negocio que tiene que cumplirse en plazos, vos hasta que los plazos no estén cumplidos, en realidad no estarías perjudicado si se fueran a cumplir. Otra cosa es en los temas inmobiliarios que vos sabés que si hasta tal mes no avanzaron acorde a lo que te habían informado, difícil que después puedan acelerar mucho más. Pero tenés que tener en claro que pasan cosas tanto en las obras como en cualquier negocio de la economía real. Digo, los eventos climatológicos como los que estamos viviendo generan atrasos. Las limitaciones en el acopio, las limitaciones en los productos que vienen del exterior también son problemas. Pero otro tema es cuando el negocio desde el inicio ya está armado en forma, diría, improvisada. Y otra cosa es cuando tiene una estructura de fideicomiso, diríamos, para ponerlo en términos livianos, mal estructurado. ¿De esos casos hay muchos? Sí, hay muchísimos. Hay muchísimos porque la figura del fideicomiso, si bien explotó y si bien existe desde el año 95 con la ley y en los negocios inmobiliarios, posterior a la crisis del 2001, es el instrumento que más se utiliza, la realidad es que se improvisó muchísimo porque lo tomaron por las buenas, o sea, por las características positivas que tiene, pero sin entender o comprender que también tiene una cantidad de obligaciones y que para eso hay que estudiar y hay que conocer y hay que asesorarse con profesionales que entiendan de la figura y la hayan aplicado. Porque no es una cuestión solo de estudiarla, es también ver qué pasa en el día a día y cuáles son las problemáticas de un emprendimiento que tiene que ver con la construcción, que es diferente a un emprendimiento turístico o a un agrícola o a un ganadero o a un forestal, por decir, cinco casos bastante, digamos, desarrollados en Argentina, ¿no? Y en el caso este de Home del Balmar, que hay casi 300 afectados y entiendo que hay otros también emprendimientos que, bueno, justo este tema de la investigación de lavado le tocó de cerca, ¿se da ese caso que está mal estructurado su fideicomiso o qué pasó? Yo creo, este caso particular, no quiero omitir opinión porque hay que estudiarlo seriamente, lo que sí te puedo decir es que muchas veces se prometen cosas que son incumplibles o están fuera del orden jurídico, porque esto hay que entender que no solo alcanza a la ley 24.441 o mal llamada del fideicomiso, tiene que ver con el orden jurídico en el país donde se está radicando ese contrato. Y acá vos podés ver casos donde se prometen, por ejemplo, que se van a armar sociedades, y en algunos casos sociedades civiles, y se mezclan conceptos de sociedades anónimas con sociedades civiles, de acciones, con algo que a futuro va a ocurrir y que en el momento no existe. Entonces hay que ver qué es lo que se promete, y en eso el rol del inversor es clave, porque si está firmando y pagando un anticipo, una reserva, por algo que no interpreta, entonces ahí tenemos un problema. El segundo problema que tenemos es, arranca el proyecto, estamos todos contentos, pero después el proyecto empieza a sufrir los avatares de la economía, de la situación coyuntural. Entonces después no tiene la cantidad de inversores que se planificaba, los costos se les disparan, se hizo un mal diseño del acopio de materiales, tenés problemas con proveedores, entonces empiezan los problemas que tienen que ver con, digamos, la gestión, ya no solo la planificación, sino con la gestión de la obra. Y ahí es donde empiezan a apretar las situaciones. Y entonces la gente se empieza a quejar cuando se empiezan a demorar, pero no vio lo que pasaba previamente, o no vio lo que firmó. Entonces empezás a tener problemas, unos de orden jurídico, y otros de orden estratégico, y los terceros de orden operativo. Entonces, ¿cómo solucionan los problemas? Y bueno, entonces un desarrollador que no estaba fondeado, no tenía la capacidad, porque estás en un sistema donde, bueno, podés recurrir al crédito tradicional. Para eso se desarrollaron estos instrumentos. Entonces no podés a mitad de obra ir y decir, bueno, cuento con la banca tradicional para fondear este proyecto que estaba con problemas. Lo tendrías que haber visto antes, porque ahí no lo solucionás. Entonces ahí empiezan los reclamos, empiezan los problemas y la gente deja de pagar. O sea, deja de aportar su cuota mensual. Entonces los problemas se agravan y se disparan. Entonces ya no hay manera de frenarlos. Entonces después empieza una catarata de damnificados que pasan de blanco a negro en dos meses. ¿Y son, digamos, muchas las consultas que reciben ustedes, sobre todo lo que es provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires? Necesariamente es una cuestión de, diría, de cantidad de proyectos. Claramente recibimos muchas más consultas de capital y de provincia, pero esto no tiene que ver solo con la cantidad, sino con la distribución de los proyectos y del fideicomiso en Argentina. Obviamente hay mucho menos en el interior, pero casualmente como hay, y como hay menos, hay que tratar de los que se hacen que arranquen sanos. Y para eso tenemos todo un sistema de delegaciones en el interior con 14 delegaciones que están activas hace años y que tratan de llevar esto, llevar asesoramiento, llevar conocimiento, generar docencia, para que la gente se capacite. De hecho, nosotros hacemos cursos de fideicomiso, en este momento, ahora, en 10 días, estamos lanzando una nueva versión de un curso de fideicomiso inmobiliario. El tema es que vos creerías que, lanzándolo y con el respaldo de la asociación, que cuenta con, diría, los profesionales más idóneos en la materia, y la mayoría de ellos docentes, uno creería que esto va a tener una demanda enorme, y no hay tanta cantidad de gente que se preocupe. La gente se preocupa cuando le estalla el problema, porque no previamente. Sí, 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 tal cual. Entonces, si yo te estoy prometiendo que vos vas a ser parte de un mecanismo donde todos los meses vas a poner una cuota determinada, y eso después se va a transformar en una sociedad civil que va a repartir acciones, o sea, no hace falta ser muy conocedor del tema para entender que hay una mezcla que no tiene ni ton ni son. O sea, una sociedad civil no puede tener acciones. Sí, 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 sí. Que es correspondiente a una sociedad anónima, donde tiene accionistas. Entonces yo te estoy diciendo que te voy a construir y que de esto se va a encargar una sociedad civil que se va a conformar a futuro y que vos vas a ser accionista de ello. Sí, sí. O sea, digo, no necesitas ya que ni tu primo, el abobado, te lo lea, digo, te tiene que sonar raro. Sí, claro, claro, sí, sí. ¿De esto hay mucho? ¿O este caso de Nordelta es así, más o menos parecido? Tiene algunos componentes seguramente de esto. Claro. Digo, tenés que leer, la gente debiera preocuparse no tanto por los proyectos en términos de calidad, dimensiones, características, location, o sea, todas cosas que son importantes, pero en una estructura de este tipo vos tenés que preguntarte, lo primero que tenés que preguntarte es quién es el fiduciario. Sí. Porque el fiduciario va a ser el propietario de todo, no es un mero representante, es un propietario, es el titular. Entonces, de hecho, todos los reclamos, que es lo que nosotros le decimos a quienes nos consultan, bueno, señor, no vaya, ya ni le alcanza el desarrollador o la constructora, vaya al fiduciario, pero no sé quién es, te dicen. Claro. Entonces, si no sabés quién es, cómo firmaste un contrato, que lo firmaste contra él, se supone. Claro. Entonces, ahí tenés un tema. Hay mucho desconocimiento de eso, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque el rol del fiduciario no está estudiado, no se trabaja. Claro. No se estudia, o sea, así como no se han estudiado hasta ahora, o hasta hace pocos años, los temas de los costos que se generan en los proyectos, Sí. que yo denomino muchas veces costos de agencia o costos ocultos. Eso vos lo tenés en un libro, ¿no? Sí, yo presentamos hace poquito, este año más precisamente, presenté el libro Fideicomiso y Negocios, donde en el capítulo 4 trato todo este tema. ¿Y cómo sería eso? Y básicamente tienen que ver, o sea, los costos ocultos no existían por definición, costos de agencia sí, pero no en los fideicomisos. Entonces lo que tratamos es de llevar ese análisis de costos de agencia a los fideicomisos para encontrar que acá tenías dos problemas. Estaban duplicados los problemas de agencia. Sí. La agencia tiene que ver con el diseñamiento de los intereses entre, digamos, quien encarga el negocio y quien lo ejecuta. Claro. Y acá se dan en dos situaciones, porque acá vos tenés los fiduciantes que transfieren la propiedad de determinados bienes a un fiduciario, por un lado ahí tenés una relación, pero después tenés el fiduciario, que es el que se hace propietario y el que se compromete a cumplir lo que le encargaron, que va a tener que actuar en función de los que son los beneficiarios en un fideicomiso. Claro. Entonces tenés por duplicado. Y después tenés todos los costos ocultos que surgen de estos. Estos problemas que vos mencionás, que pueden ser tanto en Nordelta como en Avellaneda, como podrían ocurrir en Santiago del Estero o Salta, tienen que ver muchas veces con el costo del desconocimiento o del mal asesoramiento, o de estas cosas que estamos hablando de mezclar figuras, porque no hay alguien que, en forma, digamos, metodológica, con conocimiento teórico y práctico, haya estructurado el fideicomiso y haya encapsulado ese negocio en la figura esta. Claro, claro. Entonces ahí te vuelven a surgir problemas. Ok. Entonces muchas veces vos tenés el reclamo que se viraliza, que tiene que ver con los futuros acreedores. Sí. Porque no les cumplieron lo que les prometían. Ahora, lo que tenés que ver es esos inversores, qué firmaron, con quién firmaron, bajo qué términos, porque si no, si vos no estudiaste un contrato, ¿cómo firmás un contrato? Claro. Entonces digo, también hay una carga en el inversor. No es solo el que puede tener un acto de negligencia, o puede tener un acto en fraude, o puede tener directamente una estafa. O puede tener un cambio en, por una crisis determinada, externa, al negocio per se, puede tener un problema. Bueno, pero ese es el arte de gestionar, es el arte del management. Hay mucho también, Francisco, de mucha gente que dijo, bueno, me largo a hacer distintos desarrollos, después le llegó la crisis y hay dos o tres que le quedaron colgados, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Juan? Que tiene que ver un poco también con la idiosincrasia nuestra. Claro. Rápidamente, o sea, nosotros no conocíamos la figura del desarrollador. De golpe era algo que nunca había existido, porque no se construía de esa manera, por ejemplo, o no se armaban negocios de esa manera en otros sectores. Y de golpe nos viene en la década del 90, la figura del developer, que es una figura netamente americana. Y acá algunos se largaron con éxito y con mucho profesionalismo, pero también muchos se largaron con improvisación. Claro. Que eso va a generar costas también. Entonces, digo, en un sistema donde todo avanza, o en una, si querés, principio de década de los 2000, donde venías de una crisis tan profunda y con una paralización del sistema bancario total, donde no había financiación, estos sistemas prenden muy fuerte. Claro. Entonces, hubo una cantidad de improvisados que se largaron y cuando todo va para adelante, o sea, nadie pregunta de alguna manera. Todos hacemos negocios y vas entrando y había rentabilidades que eran inexplicables, muy altas. Claro, claro. Cuando viene la crisis internacional del 2008 y después de la crisis del 2009 en Argentina, cambia el contexto, bueno, cambian todas las cosas y empiezan a saltar todos estos problemas. Bueno, las últimas dos, Francisco, por lo que vos entendés, ¿hay mucha gente condenada en este sentido? Digamos, ¿hay juicios penales, juicios civiles, con, digo, por los fideicomisos? Te diría que es como, o sea, el análisis no es privativo del fideicomiso. El análisis tiene que ver con cómo es el orden judicial en Argentina y vos sabés que es un sistema donde vos judicializás y no sabés cuándo terminás ni cómo terminás. Se trata de organizar las cosas previamente. Si no las tenés, después las tenés que pagar. Y todo se trata de arreglar. Igual ya hay sentencia, ya hay jurisprudencia que te marca desde problemas, conflictos laborales y demandas laborales que se han judicializado a problemas de faltas de determinación y cuestiones pendientes, hasta estafas. Digo, pero en general se judicializa muy poco como todo en Argentina, pues se trata de no entrar en un sistema que es muy largo y complejo. Eso genera unos sobrecostos enormes y unos daños muy grandes. Porque hay mucha gente que queda damnificada y como su inversión está atomizada en una cantidad, si no se, llamémosle, sindicalizan, si no se sindican, perdón, entre varios no pueden acceder a una buena gestión por su demanda. Lógico, lógico. Entonces, también tenés que ver que eso muchas veces es aprovechado desde la otra parte. Porque yo tengo, no es lo mismo luchar, digamos, o dialogar contra dos o tres que dialogar contra ciento y pico. Porque ciento y pico si no están, o sea, individualmente no tienen poder. No, alineados, sí, claro. Entonces, si vos tenés sindicados y con un representante activo y recurren a una buena estrategia, que no es solo tener un buen abogado, es tener gente que conozca de la práctica del fideicomiso. Sí, sí, sí. Porque hay que ver si el error es un error, es negligencia, o hay algo más. Sí, sí, claro. Si es del fiduciario, es del desarrollador, cómo se comprometió el fiduciario con la obra, cuán cerca está. Acá tenés muchos temas que tienen que ver con eso. Y la última tiene que ver con, en estos lugares que son barrios así abiertos o cerrados y demás donde se hacen fideicomisos, ¿qué responsabilidad le cabe a los dueños de estos barrios? Digo, ¿no? A ver, el caso de Nordelta, cuando ocurren este tipo de cosas, ¿cuál es la responsabilidad que asume Nordelta en fideicomisos que quedan truncos o que tienen problemas judiciales? Yo diría, primero hay que ver cada caso en particular. Segundo, habría que hablarlo específicamente con un abogado que entienda de los temas. Lo que no me cabe la menor duda es que la responsabilidad cien por cien siempre está en el fiduciario. Pero no es que a mí me parece. Es así si entendés la figura y la estudiaste. Porque es el propietario del patrimonio. La gente con quien contrata, a quien le paga, esa plata quien la maneja. Y la obra quien la maneja. El fiduciario, independientemente que vos me digas que hay un desarrollador o que hay un estudio de arquitectura que hace proyecto y dirección. La responsabilidad es indelegable. Y todos los mandatarios que actúan en nombre del fiduciario son contratados y responden al fiduciario. Entonces, repito, el fiduciario cuando está lejos de los negocios tiene un problema enorme. Y lo tienen grandes fiduciarios y grandes nombres que actúan en la labor fiduciaria y están muy lejos del negocio. Y todos los días están comprando problemas o potencialmente desarrollando problemas. Ahora, una vez que vos entendés eso, después tendrás que ver si hay solidaridades y tendrás que estudiar cómo se conectan los proyectos y los contratos. Porque si no, muchas veces tenés contratos que son digamos muy pobres en contenido y tenés pseudo-acuerdos entre inversores y diferentes jugadores que participan en el negocio que no están enganchados con el contrato. Entonces, ahí tenés otro problema más, otro costo oculto, que es ver cómo se armó, o sea, el esqueleto del negocio. Porque si esto no es, si lo que vos firmaste, por ejemplo, el comercializador, no está enganchado en el contrato de fideicomiso, digamos, es como que estás en una cosa que va en paralelo. Entonces, estás fuera del fideicomiso. Entonces, otro de los temas es saber cuándo estás adentro o no. Si yo te digo, vamos a hacer un fideicomiso, estoy contando una cosa a futuro. Se firmará un contrato de fideicomiso bajo las siguientes condiciones. Entonces, yo empiezo a leer los puntos y está buenísimo, es todo una cantidad de supuestos que tienen que ver con deseos futuros, pero no hoy. Entonces, yo digo, bueno, y me anticipo y mis cuatro cuotas dónde están. Y la gente está conforme y dice, no, están dentro del fideicomiso. Y por ahí ni siquiera se había, digamos, efectivizado el fideicomiso. ¿Se entiende, Juana Conte? Sí, está clarísimo. Francisco, vamos a seguir charlando de estos temas porque obviamente es un servicio para la gente que quiere meterse a invertir en los fideicomisos. La situación del país y, bueno, la coyuntura económica hacen que, capaz que haya más problemas que antes porque obviamente los desarrolladores no tienen las espaldas que tenían en las épocas de gloria de lo que es el real estate. Así que, vas a dar fuente de consulta permanente, Francisco. claramente eso, Juan, yo te agradezco la consulta y la posibilidad que le das a la asociación de contactarse con la gente. La idea es viralizar esto. Exacto. Es decir, señores, tienen una asociación argentina de fideicomiso con presencia nacional y regional, o sea, contáctense antes, participen, pero acá hay un tema que hay que dejarle en claro a la gente. Primero, entiendan la figura. Sí. Segundo, exijan los contratos para entender qué es lo que pasa ahí adentro. Vean quiénes son los fiduciarios y entonces después van a poder interpretar qué les está pasando. Claro. Pero no, o sea, no te puede sorprender cuando vienen los problemas. No, lógico. Cuando vienen los problemas tenés que resolverlos y los resolverás de la mejor manera posible y para ese caso es buscar el mejor asesoramiento que dispongas. Pero todo eso te va a costar muchísimo más. Sí, lógico. Entonces el mensaje tiene que ser para la gente consulten previamente y ahí estamos a disposición con la cátedra de fideicomisos, con la Asociación Argentina, o sea, hay organismos a quien recorri las instituciones y así como conversamos con vos nos pasamos dando vueltas por el país explicando esto. Está perfecto. Más vale prevenir que curar en este caso. Exactamente. Francisco Berti Arracane para Director Ejecutivo y Presidente de la Asociación Argentina de Fideicomisos. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo, Juan, y buenos días para todos. Gracias.